Música La vida se ama mal, no te amas yo Pero al salvarte, al gran tuviste conexión y abrigo Con ventura tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el vaso de las horas de edad Tu mirada jamás amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides sus casadas Y que tan solo tendrás serena Tu corazón Quisiera ser la colombina que haga amanecer A tu ventana y la amanecer A través de mis pas Y despertarte Y despertarte Y no iros de mente Si aún estás No olvidar De una llorada De una nueva vida Llena de amor No olvidar De una nueva vida La colombina que haga amanecer A tu ventana Y no iros de mente Y no iros de mente A través de mis pas Y despertarte Muy dulce Muy dulce Muy dulcemente Si aún estás Dormida De una nueva vida Llena de amor Llena de amor